La realidad es que una gran alegría que en este nuevo comienzo de ciclo del año 2023, trabajando en conjunto siempre con el Consejo de Colar, con el comandado al equipo, al gran equipo que tienen ahí a través de José Luis Pizano, en este caso nos encontramos en la Escuela 26, un camino rural más, que se ha hecho gracias a la inversión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, de 25 millones de pesos, en este caso puntual es un kilómetro que se hizo de mejorado, con 50 equipos de camiones de Tosca y más de 10 equipos de camiones de piedra, con una suma equivalente a más de 3 millones y medio de pesos, que bueno, esto nos hace llegar ya a más de 10 escuelas rurales con un mejoramiento del camino rural. Esta gran alegría que sin duda nos lleva a todos, con trabajadores municipales, con la provincia y desde las indicaciones de nuestro Intendente Juan Yustarro, poder llegar a mejorar el acceso a cada una de las escuelas. Hace unos días el Intendente visitaba la Escuela Parroquial y Camil Rolón, particularmente en la calle 114, que fue pavimentada en 100% con trabajadores municipales y allí se encuentran trabajando. Bueno, hoy también con nuestro trabajo de nuestros compañeros del Corralón Municipal, en este caso el equipo vial, mejorando la traza de lo que sería todo el camino para que los alumnos y los docentes puedan llegar sin ningún tipo de complicación en los días de lluvia al establecimiento para su normal tarea diaria en las clases. Sí, la verdad que súper contentos. En principio era una demanda que la comunidad venía planteando, que a su vez también sabíamos que los compañeros estaban dentro de su planificación. Como siempre le explicamos a la comunidad, muchas veces no es de un día para otro, sino que hay que esperar, pero siempre con la convicción de que vamos a poder desarrollarlo. Lo importante es cómo se va mezclando y articulando la idea de que el camino rural o productivo también y garantice el acceso a las escuelas, que para nosotros es muy importante pensar que en la escuela número 26 viene mucha gente del barrio Marquete y redes que vienen en moto o en bicicleta y que, como decía Luis, los días de lluvia se le complejiza mucho venir. Una escuela que ha crecido mucho y cuenta con 80 chicos en la primaria, con casi 20 en el jardincito, con un equipo docente de entre 10 y 15 docentes entre los dos niveles y la verdad que viene mucha gente y que el hecho de poder acceder a través de la piedra garantiza no solo los días de lluvia, sino también la seguridad, los días de sequía. Los días de mucha sequía se generaba mucha tierra y eso volvió a peligroso el tránsito. Así que la verdad que estamos súper contentos, como decía Luis, la escuela 27 hace 15 días estuvimos allí, la escuela 14 fue la primera con la que se comenzó y de 15 escuelas rurales que tenemos ya tenemos el acceso a 10 garantizado con piedra, que no es moco de pavo, así que estamos muy contentos.